Solo dos horas Solo dos horas Los cuerpos se fundirán Todos mis sueños serán realidad Vuelve amor Y estoy siempre aquí Que te espero y sueño contigo Así Vuelve amor Vuelve para mí De día y de noche En mis sueños En mis sueños, ¿sabes? Solo dos besos, sí Todo acabará Como en un viaje que no es realidad Solo nosotros, sí Alrededor la luz En un abrazo el fuego quemará Vuelve amor Y estoy siempre aquí Que te espero y sueño contigo Y 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 te espero y sueño contigo Vuelve amor, vuelve para mí De día y de noche, en mis sueños, en mis sueños sabes Vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor